Me llamo Jesús Osiecha con Ruiz, mi juego de enganche por izquierda y estoy en el club Atlas. Jesús, ¿qué piensas de este partido? Están ya en las finales, ¿qué balanzas sacarías? Que al principio sentíamos duro porque no podíamos hacer gol, pero luego ya hacíamos mejor las jugadas y atacábamos más al rival y ya andaban cayendo los goles. ¿Qué piensas que tiene que mejorar tu equipo para el día de mañana salir victoriosos? Que no se desesperen tan pronto para que caiga el gol, que sigamos tocando el balón. Cuéntanos un poquito sobre tus inicios, ¿cómo arrancaste el club Atlas, a qué lado llegaste? Yo empecé desde los cuatro años con Subtel y luego me llevaron a Atlas Tonalada y me visuró un profesor de Atlas Fuerzas Básicas y de ahí tengo tres años ya en Fuerzas Básicas. ¿Por qué juegas enganche? Jugaba alantero, pero me bajaron enganche. ¿Qué posición te gusta desempeñar más? Delantero. ¿Y sobre tus ídolos qué nos podrías decir? ¿A quién admiras? Pues a Messi porque hace buenos desmarques, pide el balón mucho y hace sus movimientos así. ¿Dónde te gustaría comenzar a jugar en el máximo circuito? En Atlas. ¿Y tu máximo sueño? Mi máximo sueño es llegar a primera división y jugar en el Estallo Azteca, pero ir de paso a paso para llegar a esos objetivos. ¿Qué nos dirías del torneo? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado más? Me ha gustado que siempre hemos ganado, hemos salido victoriosos en todos los partidos y seguir así. ¿Algún mensaje que quieras darle a tu familia, a tus amigos? A mi familia, que los quiero mucho. Muchas gracias y suerte el día de mañana. Gracias.